Las llaves, las tarjetas de crédito y hasta el carnet de identidad están cada vez más cerca de la extinción. En Suecia y en Amarca ya están probando microchips que se llevan implantados en la mano y nos va a permitir abrir puertas o pagar la compra con solo acercar nuestro brazo. Durante años hemos creído que el implante de microchips solo sucedía en el cine de ciencia ficción. Hoy hay noticias que cada vez nos acercan más a la trama de esas películas. En Suecia, una empresa dedicada a nuevas soluciones tecnológicas ya ha comenzado a implantar microchips a sus empleados. Tan solo acercando la mano se abren puertas, se puede interactuar con móviles u operar con los equipos informáticos. El chip mide unos 12 milímetros como un grano de arroz y funciona por radiofrecuencia. El chip también se puede utilizar para pagar la comida en la cantina y reemplazar las contraseñas de los ordenadores de acceso. Dicen que hace la vida más fácil a sus trabajadores. También en Dinamarca las llaves, las tarjetas de crédito y de identificación podrían desaparecer. Porque un laboratorio estadounidense ha comenzado a probar y distribuir los microchips que se implantan bajo la piel para diversas tareas. Adverten que los gobiernos y las empresas algún día exigiran a las personas a que lleven implantado un microchip similar. Según los ingenieros e investigadores es solo cuestión de tiempo que acabemos llevando. Estos implantes identificadores por radiofrecuencia.